La duradera, que es otra época. Tercera pregunta. ¿Quién otro representante en el concurso fue tan bueno como tú? ¿Existe? Ah, ¿pero en el concurso chileno? Sí, en el concurso chileno. ¿Quién fue tan bueno como tú? El primero que gana un título internacional. Ese va a ser tan bueno como yo. ¿Y todavía no existe ese? No. ¿Todavía no está? No, está bueno, salieron perra. Claro, salieron perra. ¿Sabéis qué pasa, chicos? Yo fui tanto tiempo políticamente correcto que ya no. Ya no tenéis nada que ver. Me cansé. Sí. Yo siempre le digo a los chicos, yo estoy más allá del bien y mal. Oye, pero mira, es como una entidad, una energía. Es como el humor negro de Lost. Es como The Coven. Claro. Como la buena suprema. Oye, y bueno, tú estás el mando como de este concurso, Mr. Gay Chile, para que nos vayan a representar. ¿No es cierto? ¿Hace cuánto que estás como...?